Música Estoy en posición de caída pero ya No va a pasar la mega suicidad Pero pensé en algo mucho más bacán Y ahora recién caché La gente cree que me voy a tirar Viene un loco y me dice Ya pues tírate luego que estoy aburrido Lo caché grabando Sonriendo con su iPhone Ahora ya sé qué hacen Porque este loco quiere que yo me tire Así que de la nada no sé cómo lo hice Lo agarré y lo tiré pa' abajo Ahora va a ser él el que esté rondando por el internet Alcanzó a decirme Me gustan las torturas sobre todo las dispues Hice bien en matarlo En matarlo con su iPhone La gente no lo puede creer La verdad no sé cómo lo hice Sale una fuerza sobrenatural De mi brazo La adrenalina hizo lo suyo Y ahora está muerto Me van a perseguir los pacos Pero no me importa Cumplico mi objetivo Cumplico mi objetivo De matar a un loco Sabo como 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 Sabo como Me van a perseguir los pacos Se me van a perseguir los pacos Y ahora está muerto Sin raíz Marjó De matar a un loco De matar a un loco ¡Gracias!